Hola a todos. Nana le dijo a Yaman que quería hablar de un asunto privado. Nana dijo que le haría una confesión a Yaman. Nana se ve bastante emocionada. Yaman pensará que lo que dirá Nana son los sentimientos de Nana por él. Pero lo que Nana quiere decir será otra cosa. Creo que Nana hablará de Nedim. Porque Nana será testigo de la pelea de Yaman y Nedim. Nana dirá que en el pasado, cuando Yaman despidió a Nana, Nedim la ayudó. Por lo tanto, Yaman comenzará a dudar de Nedim. Yaman debe arruinar el plan de Nedim e Idris. Nedim e Idris deben obtener el final que se merecen. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Nedim discutirá con Yaman como dijo Idris y dejará el trabajo. Yaman pensará que ha sido injusto con Nedim. Es por eso que Nana vendrá a hablar con Yaman. Nana le dirá a Yaman que no debe molestarla y que Yaman siempre trata de hacer lo correcto.